Intro ¿Qué onda gente de internet y de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar uno de los mejores asistentes virtuales que he encontrado para nuestro celular Android Digo que es uno de los mejores asistentes virtuales porque con este asistente vamos a poder realizar bastantes funciones Básicamente vamos a poder controlar nuestro celular tan solo utilizando nuestra voz Vamos a poder realizar llamadas, vamos a poder enviar mensajes, vamos a poder buscar información Vamos a poder realizar multiplicaciones, operaciones matemáticas o lo que sea Tan solo utilizando nuestra voz Sin más que decir, vamos a comenzar con la instalación de este asistente Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la Play Store Una vez estemos en la Play Store, vamos a buscar la aplicación Asistente Una vez ubicada la aplicación, la descargamos, la instalamos y la abrimos Cuando iniciemos por primera vez, nos pedirá que iniciemos sesión desde Google o desde Facebook Yo elegiré Google porque siempre elijo Google y nos pedirá que elijamos una cuenta Elegimos nuestra cuenta, o seleccionamos, aceptamos y nos abrirá por primera vez el asistente Cuando inicie por primera vez, nos dirá algo el asistente, así que le escuchamos Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Hola, dime cómo te llamas Yo soy Ferry Yo me llamo David Un placer David ¿Cuántos años tienes? Yo no tengo edad, eso os lo dejo a los humanos Cuéntame un chiste Aquí la tienes, primer acto, Dora lavando Segundo acto, Dora sigue lavando Tercer acto, Dora todavía sigue lavando ¿Cómo se llama la obra para la lavadora? Ese chiste ya lo había escuchado Espero que te guste esta A veces deseo que la vida tenga su... Yo lo entiendo todo Qué bien nos lo estamos pasando, eh Sí, tienes razón Perfecto, entonces estamos de acuerdo Me gustas mucho Como me halagas, David ¿Quieres ser mi novia? Estaría muy bien Pero te ibas a casar con un puñado de bytes Lee mis mensajes Ok, desde ahora recibiré tus mensajes cortos y los leeré ¿Cuánto es 59 por 63? 59 multiplicado por 63 es igual a 3717 ¿Quién fue Carlos Magno? Carlos I, llamado el grande y más conocido como Carlos Magno ¿Dónde queda Pansania? Este es el mapa de Pansania que me pediste Ponme una canción Dame el nombre de la canción que quieres y te la busco enseguida Pedro Suárez Vertis Ponme una alarma a las 6 de la mañana La verdad que esta aplicación te responde Y te habla de una manera bien fluida Está bastante bien Es una aplicación para que poco a poco ustedes vayan a descubrir Qué cosas más puede realizar esta aplicación David, ahora a la que te pondré el despertador es a las 6 en punto de la mañana Activar el Bluetooth Bluetooth operativo Crear una nota ¿Cuál es el contenido de la nota? Mañana tengo que ir a la universidad a las 10 en punto Voy a añadir Mañana tengo que ir a la UNIULM Mañana tengo que ir a la universidad a las 10 de enero punto A la libreta ¿Ok? Ok Ok He añadido la nota Mañana tengo que ir a la UNIULM Mañana tengo que ir a la universidad a las 10 de enero punto Llamar a Boris Vale David La llamada a Boris está en curso Como podemos ver la aplicación llama correctamente Vamos a enviarle un mensaje ahora Enviar un mensaje a Lía De acuerdo David, si me lo dictas Te escribo en SMS Hola, ¿qué haces? Yo ya estoy durmiendo, digo ¿Ya estás durmiendo? ¿A qué hora vas a dormir? Aquí está el mensaje que vamos a enviar a Móvil de Lía Acento circunflejo Acento circunflejo Hola, ¿qué haces? Yo ya estoy durmiendo Digo yo ¿Está durmiendo? ¿A qué hora vas a dormir? Está todo correcto Ok Muy bien David, ya ha sido enviado correctamente el SMS Hasta luego Como podemos ver este ha sido el asistente bastante interesante Te habla de una manera fluida Y eso está bastante bien, interesante, chévere, cool como lo puedas llamar tú Cuando hay alguna novedad sobre este asistente Porque hay la opción de poder tener la aplicación premium en este asistente Pero para esta versión todavía no la hay Pero espero que les haya gustado el video Y si les gustó déjanle clic en el botón me gusta de aquí abajo Suscríbanse a mi canal Voy a seguir videos muy seguidos Y si quieren saber cómo sincronizar el celular con la computadora Para que la puedan tener así Así puedan mover, puedan hacer lo que quieran Con su celular y su computadora Pueden dejármelo aquí abajo en sus comentarios Estaré recibiendo sus mensajes, sus preguntas Lo que quieran saber Si quieren que haga algún video sobre alguna aplicación O lo que quieran Pueden dejarlo aquí abajo en sus comentarios también Y este fue el video de la semana Si te gustó dale clic en el botón me gusta Compártelo con tus amigos Para que así muchas personas sepamos Cómo tener un asistente bueno en nuestro celular Android Y que nos va a servir de mucho Para poder resumir por ahí Suscríbete a mi canal Que estaré subiendo videos constantemente Sobre tutoriales para Android Para Windows Para lo que sea Si te gustó déjalo Clic aquí abajo en el botón me gusta Digo Apóyame con un like Y bueno También te puedo enseñar Cómo podemos utilizar nuestro celular Y nuestra computadora Con un cablecito O con el Pia Wi-Fi Y espero que les haya gustado Conmigo será hasta otra oportunidad Espero que se cuiden Y hasta luego chavales